Tengo el placer de compartir con Flor este evento que esperamos que sea un evento apasionante. Flor Reiter es la directora de Recursos Humanos de Roommate, luego se va a presentar ella con todo detalle. Y hoy sobre todo es para que brille su caso de éxito, porque es un caso para brillar, luego no lo va a contar. Y el objetivo de estas sesiones, pues bueno, de alguna manera que forme parte de alguno de los contenidos que va a tener este programa. Porque no solamente vamos a tratar este tema, pero sí queríamos ilustrarlo con algo real. Porque estas cosas, y sobre todo más lo que es Customer Experience, que se habla mucho, algunas veces es muy etéreo y lo mejor es tocar cosas. Entonces luego Flor nos lo va a contar. Yo quería nada más que gastar cinco minutos, que espero que sean provechosos, porque nosotros hemos preparado el evento para que aparte de que despierte vuestro interés, sea además algo que os guste, que os apasione. Desde ese punto de vista lo hemos pensado y lo hemos hecho un poquito diferente. Entonces quiero utilizar cinco minutos para explicar algunos detalles del programa, aunque más allá del tema, cuando acabe la sesión a la hora y media, estaremos a vuestra disposición. Tanto Javier, que es el responsable del programa en el IAM-CEU, que sabéis que es el Business School del CEU, como Idoia o yo, cualquier cosa podemos comentarnos. Hay algunos profesores también del evento, como Cristina y Beatriz, que también están a vuestra disposición para cualquier detalle. Comentaros algunos detalles porque yo creo que es bueno que los tengáis. Y a partir de ahí, al final del evento, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas para que podáis preguntar a Flor, me podéis preguntar a mí cualquier detalle. Entonces, este programa arranca el 13 de abril y lo hemos llamado así, Customer Experience into Reality, porque lo que pretendemos y agradecer al CEU el honor de poder ser director del programa, queremos hacer algo muy real y muy práctico. Queremos ponerlo en línea de flotación para su uso. Y básicamente, os voy a contar los cinco ejes que yo creo que son interesantes, que podáis disponer de ellos, más allá de la información que tenéis. El enfoque, los objetivos, los contenidos, la metodología y el claustro. El enfoque es el siguiente, porque Customer Experience, sí, pero ¿qué es experiencia de cliente? Para nosotros, cliente es una palabra muy grande y detrás de la palabra cliente hay muchos clientes. ¿De acuerdo? O sea que en el programa vamos a abordar el cliente desde el punto de vista del cliente presencial, que viene a vernos o que viene a tratarnos o que viene a negociar con nosotros, es decir, que hay un cara a cara y ahí hay una experiencia de cliente, pero el cliente también puede ser un cliente que exclusivamente accede a nosotros a través de un medio digital online. ¿De acuerdo? Y también es experiencia de cliente de este tipo. Pero el cliente también puede ser un empleado o un colaborador o el CEO o cualquier área de la compañía, que es lo que se llama también experiencia de empleado. Y el cliente también puede ser una empresa o puede ser un canal de distribución o puede ser una franquicia o puede ser un proveedor o puede ser un accionista. Quiero decir, cliente desde el punto de vista amplio del tema. Ese es un poco el enfoque que va a tener el programa. Porque no exclusivamente suele ser la tendencia a tratar la experiencia de cliente en el mundo retail y pensar que ya es la persona que va a la tienda. Ahí un poco nació el concepto. Pero el sector industrial también está haciendo programas muy interesantes de experiencia de cliente. El sector estratégico de la consultoría también hace experiencia de cliente. O sea, no hay un área que no pudiera abordar este programa. Con lo cual es un aspecto global el que queremos dar al programa. Eso no quiere decir que pudiéramos enfocarlo más o menos en función de las expectativas. Pero la idea es que todos los sectores puedan estar representados y todos los tamaños de las compañías pueden estar representados. Hoy vamos a ver el caso de éxito de Roommate. Y Roommate es una cadena hotelera. Y muchas de las cosas que vamos a oír podrán ser trasladables. Pero sí que es cierto que la experiencia de cliente es un traje a medida al final. Objetivos. Los objetivos que nos hemos propuesto son ambiciosos. Como dicen los objetivos, tienen que ser smart. Alcanzables, pero ambiciosos. ¿Qué nos gustaría? Pues que después de un programa como este de 90 horas, la persona que decide abordarlo se vaya de allí con ese título. Se vaya con la sensación de que puede implementar un programa de experiencia de cliente en su empresa, en su proyecto, en su organización. Que conozca todos los detalles necesarios para ponerlo en marcha, para hacerlo realidad. Ese es el objetivo. Más allá de este, que es el principal, quisiéramos también ilusionarle, demostrarle que esto se puede hacer. A pesar de que hay muchas experiencias, ya empieza a haber de personas que dicen y a mí me ha salido fatal, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, esto se puede hacer, es abordable y además queremos que, bueno, de alguna manera sienta una experiencia al vivir este programa con nosotros. O sea, que el propio programa de experiencia de cliente sea una experiencia de cliente para el participante. Contenidos. Los tenéis más o menos en la página, pero por darnos algunos detalles, porque los estamos preparando desde el mes de noviembre con los profesores y el claustro, va a haber cuatro módulos principales. Hay un primer módulo que está muy enfocado a primero saber dónde está, cuál es el ámbito, cuáles son los comportamientos, los nuevos hábitos de los clientes, el nuevo ciclo de decisión, qué está afectando ahora mismo todo lo que es la transformación digital y la revolución digital que estamos viviendo. Y sobre todo hablar de los nuevos modelos de negocio en la área digital y en neuromarketing. O sea, cómo piensa ese cliente con independencia de que sea de todos los tipos que hemos visto antes. Al final son personas, siempre. El segundo bloque, un poquito más amplio en cuanto a tiempo, va a tratar todas las estrategias y todas las metodologías de Customer Experience. Y sobre todo va a tratar un aspecto fundamental que son las competencias necesarias para abordar esto. No podemos dejar esto de la mano y esto sí que va a ser algo, yo creo que diferenciador de otros programas. Vamos a abordar con bastante cautela cuáles son las competencias necesarias para poner en marcha un programa de experiencia de cliente. Entonces aquí se va a hablar, por supuesto, del ecosistema y los objetivos que tiene un programa de experiencia de cliente en una compañía. Se va a hablar de la travesía sexy del casino y, por supuesto, el modelo de neuroliderazgo que vamos a utilizar y que además os invitaremos a los que decidáis abordar el programa a haceros una evaluación de competencias. En el programa vamos a tratar las competencias necesarias para hacer esto, como es inspirarse a sí mismo, inspirar a los demás, como es desarrollar capacidades colaborativas, como es tener innovación, como es tener una capacidad de intuición, que también es muy necesaria en todo esto. Pero más allá de verlas, lo que vamos a proponer, y es de una manera además absolutamente voluntaria, si queréis, por una modalidad bastante atractiva, que podáis haceros una evaluación de qué competencias tenéis ahora mismo. Una evaluación a través de un modelo 360 que no solamente te evalúas tú, sino que te pueden evaluar hasta 19 personas. Colaboradores, responsables, clientes... Entonces te llevas una foto de dónde andas y cuánto te quedaría para abordar. Como se van a tratar después, además, pues esto es algo que lo hemos decidido incorporar de manera opcional. Está tanto la evaluación como un debrief con personas especialistas. En este caso somos dos profesores que estamos certificados en la herramienta para validar este modelo. Un modelo que está basado en la neurociencia, pero que más allá, a mí lo que más me interesa, aparte de que esté basado en la neurociencia, que está muy bien, es que tiene las competencias para poner en marcha esto. Vamos a hablar de marketing experiencial, de marketing relacional, de branding, de cuál es la promesa de marca. Cosas que son muy importantes en la experiencia de cliente. No solo que quedarse en el aspecto físico de la atención, sino de todo el ámbito general. Y ahí Beatriz va a ser nuestra experta porque tiene muchísimos años de experiencia en marketing en muchas compañías. La cultura, la misión y la visión. Valores entendidos, además, como importantes para abordar todo esto. Este es un gran capítulo en el que se van a tratar todas las metodologías y todas las competencias. El tercer bloque es un bloque que lo hemos querido dedicar exclusivamente a la innovación y a la transformación cultural. Y sobre todo al business analytics. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en la implementación de proyectos reales que el dato cada vez está más disperso, está cada vez menos integrado y hay mucha información que se desconoce. Entonces, vamos a abordar este capítulo desde un punto de vista de innovación en la experiencia de empleado, de talleres de design thinking aplicados a la experiencia de cliente, de talleres de co-creación con clientes, cómo abordarlos, cómo hacerlos, cómo invitar a los clientes a que nos digan cómo les gustaría ser tratados. Que no es fácil, pero es abordable. Cómo ir hacia el cliente digital, cómo segmentar y personalizar. Es decir, todo lo que es el tema de business analytics, temas de big data, que estarán representados también por otra de las profesoras que tiene el claustro. Que va a ser algo, para mí, novedoso, pero muy importante. Es una pieza que no puede dejar de estar. Y por último, y en orden, pues es la medición y el seguimiento de la experiencia. Ahí Cristina, yo creo que sabe más que ninguno de nosotros de medición. Y las herramientas y los métodos de medición disponibles, está bien, los veremos, pero todavía para mí va a ser más importante diferenciar lo que es medir la satisfacción de medir la experiencia. Porque ahora la obsesión es cómo medimos experiencias. Y una cosa es la satisfacción de que yo voy a comprar una botella de agua y tú me la das, pero más allá de eso, que me has hecho vivir, que me has hecho sentir, cómo me has mirado y todas esas cosas. Cómo se mide esto, ¿no? Es un hándicap. Medición emocional, medición racional, relacional, medición operativa y sobre todo nuevos KPIs, nuevas maneras de medir, nuevas maneras de medir el retorno de la inversión. O sea que es un programa que yo creo que es extenso en el sentido de que aglutina absolutamente todas las necesidades del aspecto de Customer Experience. La metodología. La metodología que vamos a usar es una metodología que por supuesto no va a ser de clase magistral, porque yo creo que ya esto está bien, pero lo que hace falta es participar. Está basado en una metodología muy experiencial, vamos a hacer muchas cosas juntos, vamos a co-crear muchas cosas, vamos a hacerlo desde un punto de vista muy particular. Es muy participativo y sobre todo muy práctico. O sea que en todos y cada uno de los módulos, nuestra obsesión y lo que le he pedido al claustro de profesores es que haya módulos en los cuales podamos practicar. Y si estamos hablando de Business Analytics, pues por qué no trabajar con un dashboard. Y si estamos trabajando con un camino de cliente, pues vamos a ver qué herramientas hay para pintar un camino. Vamos a hacerlo, ¿no? Es la mejor manera, por lo menos yo creo, de aprender, ¿no? Haciendo. Porque lo que se dice se olvida, pero lo que se experimenta difícilmente pasa más tiempo en olvidarse. Y vamos a trabajar con casos reales. Y para eso estamos cerrando conversaciones con clientes para que los cuenten ellos. Porque es mejor que lo cuenten ellos que no que lo contemos nosotros. Nosotros los conocemos, pero la mejor experiencia es, como el caso de hoy, que venga a Roommate y nos cuente qué hay ahí en Roommate. En cada uno de los casos, abordando cada uno de los capítulos, pero sí habrá esto. Y por último el claustro, aunque haya hablado de él, deciros que es multidisciplinar. Estamos, si no me confundo, dos matemáticos, una ingeniera informática, dos economistas y un artista licenciado en Bellas Artes. O sea, que vamos a tocar todos los palos porque creo que hace falta, ¿vale? Para tocar todos los palos. Personas que tienen mucha experiencia, que tienen una visión transversal, a pesar de que somos muy diferentes. Pero todos son especialistas y expertos y están apasionados con Customer Experience. Yo lo primero que hice cuando configuré el claustro es buscar gente que tenía pasión por esto. Porque la pasión es lo que mejor transmitimos y como queremos que viváis una experiencia, pues tiene que haber pasión. A partir de ahí cada uno experto en su área, pero todos con esta visión y con este objetivo. Para mí es un auténtico lujo contar con ellos. Y creo que los participantes van a poder también tener un lujo de estar con ellos. O sea, que a partir de ahí todo visto. Y básicamente este es el enfoque. Ya digo, para no retrasar y que no haya tiempo, si hay preguntas, luego vamos a estar disponibles para hacerlo. Pero hoy es el día de flor. Deciros que ella lleva más de 12 años de experiencia en recursos humanos. Y el hecho de que venga Recursos Humanos de Roommate aquí es por una razón especial que luego vamos a descubrir. Cuando yo tuve la suerte de reunirme con Quique Sarasola, que es nuestro presidente, me di cuenta no solo de lo que hay ahí, sino de lo que había detrás. O sea, una compañía que ya llevaba más de 12 años, que tiene 22 hoteles, que tiene un 2% de rotación, que es capaz de abordar un planteamiento en dos años de crecer casi al doble, que tiene 23 premios en experiencia de cliente, uno de los cuales se lo otorgó la asociación DEC en 2015. O sea, es algo para contarlo. Entonces, Flor. Bueno, gracias. Gracias a ti por venir. Aquí tienes. Si puedes, Javier, cambiar el... Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias, Seu, Yam, Javier de la Riva, Javier Ontiveros, a los que están aquí presentes y a los que nos ven por streaming. También muchísimas gracias. Bueno, un poco cuál va a ser lo que queremos compartir de Roommate. Tres aspectos clave. La historia de Roommate, porque creo que es muy significativa de todo lo que un poco ha introducido Javier. Nuestras claves de éxito y nuestros próximos retos. Pero antes, bueno, me quiero presentar, aunque muchísimas gracias, Javier, un poco por lo que ya has presentado. Me llamo Flor Reiter. Soy abogada de formación, pero mi verdadera pasión son las personas, que lo he descubierto hace ya 12 años, aquí en Madrid. Que estoy aquí desde 2001 y toda mi carrera la he hecho aquí en España, en compañías, en ámbitos de recursos humanos. Siempre compañías de índole internacional, gran consumo, editorial, en el área gubernamental también estuve estado. Hasta que en 2015 he empezado mi carrera en Roommate. La verdad, una carrera bastante, bastante veloz, bastante rápida. Me incorporo en 2015 como especialista de recursos humanos. En 2016 tengo la oportunidad de ser Head de Talent, Learning and Development. Y el año pasado me han promocionado directora de recursos humanos para Roommate Hoteles. Bueno, muchas oportunidades, la verdad, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. No solo conmigo, es la verdad, Roommate trabaja mucho en este aspecto. Después, bueno, mi vida personal y los fines de semana, mi familia es mi cable a tierra, mi marido, mi hija. Me encanta hacer deporte, cuando puedo salir a andar en bicicleta, salgo a correr y adoro a mi gato Grey. Y si me tengo que poner algún adjetivo o calificar de alguna forma, me considero una persona soñadora, pero soñadora, perseverante, porque cuando tengo una meta, tengo un sueño, tengo un objetivo, no paro de luchar y de trabajar para conseguirlo. Pero bueno, aquí he venido no solo a hablar de mí, sino a hablar de quién es Roommate. Roommate es más que una cadena hotelera, ¿sí? Porque hemos nacido siendo, en realidad, ni siquiera hemos nacido siendo una cadena hotelera. Hemos nacido teniendo algunos hoteles. Como comentaba Javier, hoy en día ya tenemos 22 hoteles operando, pero somos mucho más que hoteles. Hoy en día ya tenemos tres unidades de negocio, no solo Roommate Hotels, sino que tenemos V-Mate, que es toda nuestra área de gestión de apartamentos. Y el último proyecto que ha nacido el año pasado, que es Experience, nuestro bebé, es la consultoría aplicada a los hoteles, ¿sí? A la gestión de hotelera. Roommate hace como una especie de sello de calidad para aquellos hoteles que quieran también brindar una experiencia a Roommate. Pero ¿cómo nació todo? Todo nació con Quique Sarasola, que es nuestro presidente, que me imagino muchos de vosotros lo conoceréis. Quique no venía del ámbito de la gestión hotelera, era jinete olímpico, y en realidad todo nació viviéndolo él como cliente. Viajaba muchísimo, pero nunca encontraba realmente el sitio adecuado donde quería estar. Hoteles que le brindaban un montón de servicios que no quería, pero por ello le cobraban muy caro. No estaban localizados en el centro de la ciudad, no le brindaban lo que realmente él quería y buscaba como cliente. Y como no lo encontró, lo inventó y lo creó. ¿Por qué? Básicamente para devolver la magia de viajar. Él creía que lo importante era devolver la magia de viajar a la gente, a las personas. Y qué mejor manera de viajar que visitando amigos. Y como todos tenemos nuestros amigos, cada uno tiene un nombre, una personalidad, una cara. Y así son nuestros hoteles. Cada uno tiene un nombre, tiene una cara y tiene una personalidad. Pero antes de continuar con mi presentación, creo que una imagen y un vídeo lo van a explicar mucho más que mis palabras. Todo empezó en los años 60. Kennedy era presidente y cuatro melenudos de Liverpool sonaban en la radio. En la televisión se veía escala en IFI y en las calles las primeras piernas. Cuando las faldas pasaron de aquí a aquí. El hombre llegó a la luna y el turismo a España. Nos gustaban las vacaciones y eso se notaba incluso en nuestra música. Ir de viaje entonces era excitante. Pero la gente fue perdiendo la ilusión al ver que todo era igual. ¡Qué bonita! ¡Tan bonita como la del año pasado! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ay, cómo me pica el pie! Carlos, Gorka y Quique querían volver a sentir esa ilusión. Y un día en un café, esto pasó por la cabeza de uno de ellos. No, esto fue antes. No, esto también fue antes. ¿Pasa el vídeo? ¡Sí, justo ahí! Para Quique esto no era viajar. No quería ir con prisa. No quería alojamiento en las afueras. No quería pagar por servicios que nunca utiliza. Lo que quería era un hotel que no existía y por eso se lo inventó. Un nuevo concepto de hotel que se basara en 5Ds. Espacios de diseño donde divertirse, dormir, ducharse y desayunar. Pero desayunar tranquilo, que hay tiempo hasta las 12. Así nació Room Made. Un alojamiento lujoso pero asequible, urbano, céntrico y original. Es ideal para todo tipo de viaje, tanto de ocio como de negocios. Y se preguntarán... ¿Cómo un jinete y actor consigue crear una cadena de hoteles que no hace hoteles en cadena? Gracias al poco común, sentido común. Cuando viajas, te gusta sentirte como en casa de un amigo. Así te sientes en Room Made. Porque te ofrece lo que de verdad quieres, lo que ofrecería un amigo. Y como cada uno de tus amigos tiene una personalidad diferente, cada uno de nuestros hoteles también. Por ejemplo, Oscar es fotógrafo de moda, cosmopolita y noctámbulo. ¡Uy que noctámbulo! Todos los Room Made tienen una personalidad distinta. Los 18 y uno más que pronto llegará a Barcelona. Y llega porque a la gente le gusta lo que hacemos. Pero sobre todo, cómo lo hacemos. Y esto nos anima a seguir haciéndolo. ¡Madre! Parece un trabalenguas. A cambiar y a innovar. Un ejemplo. Somos la primera cadena hotelera que ofrece Wi-Fi de alta velocidad de forma gratuita. Y que para celebrarlo, te lo enseña a baja velocidad. Wi-Fi no solo en el hotel, no. ¡En toda la ciudad! ¿Y a esto que es tan nuevo como lo llamamos? Pues Wi-Mate. Free Wi-Fi in the City. Oh yeah, esto es innovación e inteligencia. Mira cómo salgo del hotel y paseo libre por la ciudad. Sin ataduras, pero a la vez conectado. ¿Cuánto nos gusta Internet? ¡Ay, Internet! Ese mundo lleno de posibilidades que nos conecta con la gente. Pues en ese mundo también está Roommate. Tanto que somos la quinta cadena internacional con más followers en Twitter a nivel mundial. ¡Es una locura! Y esto un hashtag. ¡Qué gran idea! Pero claro, ¿qué podía esperarse de un hombre que hasta cerró la bolsa? ¿Fue esta bolsa? No, no, esta bolsa. ¡Uf! Sonó el timbre. Es hora de ir terminando y de decir hacia dónde va Roommate. Hacia todos lados. Porque si ya tenemos 18 hoteles por el mundo, significa que lo estamos haciendo bien. En Buenos Aires, México, Miami, Nueva York, Ámsterdam, Florencia. Y muy pronto llegaremos también a Milán, Bogotá, Estambul y Londres. Si el infierno estuviera localizado, allí también habría un Roommate. Vamos a seguir emprendiendo sin miedo a fracasar. Vamos a llenar el mundo de ese amigo que te acogerá en su casa. Y sobre todo, vamos a recuperar la magia de viajar. Bueno, creo que el video es absolutamente lo explica todo. Y básicamente algo que nos caracteriza en Roommate y nos autocalificamos como inconformistas. Somos inconformistas, estamos todo el tiempo viendo cómo podemos mejorar las cosas. Y es plantearnos eso, pensar de forma diferente, volver a los básicos. Y fue así como un poco veíais en el video, todo nació con las 3Ds. Es decir, tener hoteles de 3, 4 estrellas, pero que en los servicios básicos y absolutamente necesarios, tener un servicio de 5 estrellas. En lo que es dormir, ducharse y desayunar. Luego, con la evolución y con el paso del tiempo, se sumaron dos desmás, como habíais visto en el video, que es el diseño y el divertirse. Y desayunar hasta las 12, sin prisas. No lo típico que estamos en el verano, 10 de la mañana, estoy de vacaciones y tengo que bajar porque si no me quedo sin desayunar. Hacerlo siempre pensando en el cliente y poniéndonos en los zapatos del cliente. Desayuno hasta las 12, un late checkout, Wi-Fi gratis y el Wi-Fi gratis no solo en el hotel, sino también cuando salgo de la ciudad y poder seguir conectado. La localización es fundamental y siempre los roommate están localizados en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad. Y algo absolutamente que nos caracteriza y por lo que trabajamos muchísimo desde el ámbito de recursos humanos, es por la sonrisa roommate, la disposición al servicio, el no, no existe. Y además, la sonrisa roommate va absolutamente ligada con uno de nuestros valores fundamentales, que es la alegría y el entusiasmo. En ese sentido, en nuestra selección, somos muy cuidadosos en que no solo el candidato aporte la parte técnica y su conocimiento técnico, sino que es fundamental la parte de la actitud y que realmente haya un encaje cultural con nuestros valores y con nuestra filosofía. ¿Y qué ha pasado desde los inicios de roommate hasta la actualidad? Actualmente tenemos 22 hoteles operando, 7 en construcción y seguiremos creciendo. Estamos presentes en 12 destinos en 6 países. Tenemos 800 empleados a nivel mundial. Pero seguiremos creciendo y estaremos presentes en ciudades como Roma, París, Lisboa, Venecia, Los Ángeles, Londres, San Francisco, etc. Y esto es roommate. Trabajamos con decoradores y diseñadores top, a quienes les comentamos cómo se va a llamar nuestro próximo hotel, qué personalidad tiene y a partir de ese briefing, nace Grace en New York, Aitana en Ámsterdam, Pau en Barcelona, Valentina en México, esta es nuestra terraza de Oscar en Madrid, Ana en Barcelona, Isabela en Florencia, Waldorf en Miami, Julia en Milán, Valeria en Málaga, Emir en Estambul y Gerard en Barcelona. Pero estamos trabajando en nuevos proyectos, proyectos que también tendremos, serán próximas aperturas y muchos este año. Bruno en Rotterdam, que aquí tengo gente que conoce muy bien a Bruno, Rex en Madrid, Alba también en Madrid, y Gorka en San Sebastián. ¿Y cuáles son, ya habiendo presentado Roommate, cuál es su historia y cómo ha sido su evolución? ¿Cuáles son las claves del éxito? Sobre todo, en este caso, lo voy a enfocar, por supuesto, desde el área de recursos humanos. Voy a comentarlo, cómo lo hacemos con nuestro cliente interno, con nuestros roomies, pero luego vamos a ver también cómo tiene ese reflejo en nuestros clientes externos. Partimos de dos premisas. Una, que esta es una frase que siempre dice nuestro presidente Quique Sarasola, no sé si alguno lo habéis escuchado en sus ponencias, que hacemos el amor a los clientes. Hacemos el amor a los clientes en el sentido que creamos experiencias memorables, queremos que repitan y queremos que recomienden el que estén en un roommate. Y también partimos desde otra premisa, que no hay experiencia de clientes y previamente no hay experiencia de empleado. Con lo cual, a través de, o sea, desde el Departamento de Recursos Humanos, trabajamos siempre como partners del negocio y nuestros planes estratégicos siempre, y con la evolución de los años, pero siempre han girado en estos cuatro ejes. Trabajar la cultura y los valores, la comunicación, el reconocimiento y la carrera y el desarrollo. Esos son nuestros cuatro ejes, nuestros cuatro pilares, en los que con el paso del tiempo siempre hemos trabajado y hemos reforzado, y hemos ido de la mano con el negocio y con la estrategia. Y quiero dar unas pinceladas y ejemplos de lo que hemos hecho en cada uno de estos aspectos, como por ejemplo, en cuanto a cultura y valores, que es algo absolutamente clave para nosotros, no solo el mantenerlo, sino ante el reto y el gran reto que tenemos hoy en día, en donde no solo hay que mantenerlo, sino que también tenemos que seguir generando y que esto se siga dispersando, y con los nuevos hoteles que vayamos abriendo, esto tiene que permanecer vivo, es clave. Cosas que hemos hecho. Un proyecto que se ha llamado The Value Project, en donde básicamente lo que queríamos era afianzar nuestros valores y nuestra cultura corporativa. Y se hizo una gymkana, en donde hemos puesto una maleta de color naranja en todas las recepciones de los hoteles, y también en la recepción de nuestras oficinas centrales que están en Madrid. Todo era a la vez y al mismo tiempo los empleados tenían que hacer una serie de actividades para lograr finalmente abrir esa maleta. Esa maleta, ¿qué contenía? Contenía estos bocadillos. Cada empleado tenía que coger uno de estos bocadillos y un valor, un valor corporativo. Tenían que sacarse una foto y expresar en ese bocadillo desde una frase, por qué se sentían identificados con ese valor. Incluso muchos de ellos se han llevado el fotocall a la casa al fin de semana para hacerlo. Y tuvo un resultado. Tuvo ocho ganadores y se editó un libro. Este libro se llamó The Value Book. Actualmente, esta persona es una roomie. Como decimos nosotros, nuestros empleados son roomies de la compañía. Era head de operaciones. Actualmente está en el proyecto Experience. Ganó en la categoría alegría y entusiasmo. Y este libro, por supuesto, se ha hecho entrega de un ejemplar a cada ganador. Pero está disponible en las recepciones de nuestros hoteles. Están a disponibilidad de los clientes. Se entregó y se ha regalado a inversores, accionistas, a clientes. Y la verdad que nos gusta porque refleja de primera mano al empleado. La verdad que son unas notas espectaculares de revista. Y cada uno cuenta el por qué se siente reflejado con ese valor. En cuanto a la comunicación, también muy importante. Aunque creo que comunicamos muy bien todavía y un poco más hacia afuera. Es algo que es un reto, aunque lo estamos trabajando. Pero también es un reto por parte de Recursos Humanos afianzar muchísimo y seguir trabajando la comunicación interna con nuestro cliente interno. Desde el año pasado tenemos un hashtag en Instagram dentro de lo que es nuestra página de Roommate Hoteles. En donde compartimos, esto es para compartir todo tipo de idea, de trabajos, de, no sé, una presentación que haga alguien en el desayuno de un hotel. Lo quiere subir. Este es su espacio para compartirlo. Y algo que también es muy importante y es una fecha clave, es nuestra fiesta de fin de año. Que la titulamos los Roommate Awards. Es un estilo de gala, al mejor estilo Oscar. Siempre son temáticas. Y, bueno, esta es una imagen de lo que hemos hecho en diciembre de 2017. Lo hemos hecho en los Cines Capital. Y entregamos, la verdad que es una gala absolutamente del reconocimiento. Se entregan, hay nominados de diferentes categorías en donde siempre hay un ganador. Categoría Ejecutivo, Premio Revelación, Actitud, Mejor Hotel, Mejor Review Pro. Pero básicamente lo que se busca es un espacio, un momento en el que todos nos reunamos. Siempre de los diferentes hoteles de Internacional, vienen un grupo de representantes por los hoteles. Se hacen espectáculos en vivo y es el momento, es el momento de los roomies. Y en donde nos ponemos a tope y creo que tenemos la motivación para trabajar el resto del año y llegar a disfrutar nuevamente una de estas galas. Y esto simplemente por ejemplificaros, es una comunicación que la hace el propio vicepresidente. Cuando comunica quiénes son los nominados a una categoría, esto lo envía por nuestra intranet y a través de e-mail. Y él se toma el trabajo de contar quién es cada uno, por qué está nominado y hace esta especie de collage que la verdad que, bueno, por mostraros un poco el tipo de comunicación que tenemos. Y otra iniciativa que tenemos, no solo los awards, que es en un momento muy destacado del año. Durante el año también hemos puesto en marcha los roommate thanks, que son diplomas, que los puede pedir cualquier director o manager. Para aquellas personas, para reconocer ese pasito extra, que es otra cosa que nosotros valoramos mucho, que es alguien que haya colaborado en algún proyecto o en alguna cuestión fuera de su ámbito de responsabilidad habitual, se puede pedir un roommate thanks. Y en este caso es un roommate thanks que se ha entregado a todo el equipo de Miami en el mes de octubre por su implicación al 100% y más cuando fueron los huracanes que, bueno, se han quedado hasta último momento para preservar el hotel, para saber que todo estaba seguro, para saber que se iba hasta el último cliente. Y lo hemos querido reconocer. Otro eje súper importante es todo lo relativo a la carrera y al desarrollo. Sobre todo, queremos enamorar a nuestro posible cliente interno desde el momento, no, por favor, desde el primer momento en el que está entrevistándose. Puede ser un candidato potencial, puede ser que entre, puede ser que no entre, pero lo que queremos es que se enamore de roommate y de hecho nos ha pasado gente que quizá no ha quedado y nos dice, por favor, la próxima vez, por avisarme nuevamente, creo que es muy importante que aunque un candidato no se quede, por la razón que sea, pueda recomendarnos y pueda tener una buena experiencia en el ámbito de selección. Y aquí quise ejemplificaros lo que es el assessment cuando tenemos una apertura. Cuando tenemos una apertura, lógicamente, tenemos que entrevistar a gente y una gran cantidad de personas y hacemos este tipo de actividades en donde la responsable de selección, es la primera que se pone la camiseta de roommate, lanyards, toda imagen corporativa de la compañía, les hacemos una presentación de qué es roommate para que sepan dónde se van a incorporar, qué proyectos tenemos y, bueno, y finalmente se termina, la verdad, haciendo equipo. Antes de que se produzca la apertura del hotel, ya tenemos un equipo fuerte, que ya hay una cohesión, que se conocen y la verdad que ha traído muy buenos resultados también una vez abierto el hotel. Ya hay un trabajo de equipo previo a que se abra y que sea la apertura del hotel. Y también tenemos un área de internships, de becarios, a los que les damos muchísima importancia y que realmente tenemos la vocación de que hagan carrera. Confiamos en el talento joven, en que se incorporen como becarios, pero que queden en la compañía. Que no sea un mero paso por la compañía, sino que de verdad hagan carrera y se incorporen con nosotros. Y una vez que te incorporas, como me habéis escuchado, eres un roomie más. A nuestros empleados les damos una entidad y nos llamamos roomies. Roomies quienes somos de roommate hotels, pero también nuestros compañeros de beemates son beematers. Y los de experience todavía estamos dándole una vuelta. Estábamos pensando en Xmates, pero suena a Xmen. También estamos viendo, pero bueno, nos gusta darle una entidad. Esta es la forma en que comunicamos la incorporación de un nuevo roomie. No solo contando su trayectoria profesional y su experiencia, sino su aspecto y su vida personal o lo que él quiera compartir. Y algo que es parte del proceso de onboarding es un programa que se llama In Your Mate Shoes. El In Your Mate Shoes es un programa que hace toda persona que se incorpora a las oficinas centrales. ¿Qué es? Es básicamente vivir durante un día y medio lo que hacen nuestros compañeros de hotel. Conocer realmente dónde me estoy metiendo, cómo es trabajar en un hotel. Y durante un día y medio pasas por todas las áreas del hotel. Por la recepción, por pisos, por mantenimiento y por desayunos. Pasas por todas esas áreas. En recepción haces un check-in. En mantenimiento puedes estar reparando algo con el responsable de mantenimiento. Haces revisión de habitaciones. Todo. Porque no hay mejor forma de comprender realmente lo que es la clave de nuestro negocio que vivirlo. Y de forma inversa, el personal del hotel tiene otro programa que se llama Sleeping My Hotel, que lo hacen una vez al mes y duermen en el propio hotel. Duermen en el propio hotel y tienen la experiencia también de cliente. También invertimos muchísimo en digitalizar evaluación del desempeño. Todo lo que es medición de potencial. La verdad que fue un trabajo muy importante. Lo hemos iniciado en 2015. Nuestra evaluación del desempeño era en formato papel. Pero sí, realmente tenemos que estar un poco a la altura de las necesidades de hoy en día. La rapidez, la inmediatez, la objetividad. Hemos invertido, hemos digitalizado todo lo que es la herramienta de evaluación del desempeño. Al igual que lo que es la medición de potencial. Que tenemos una herramienta en donde podemos tener una matriz de talento. En cuanto a Life and Health, tenemos un programa de Life and Health en el cual el mes de junio es como nuestro mes indicado, nuestro mes healthy, coincidiendo también un poco con el verano. En donde hacemos una iniciativa no solo en Central, sino también en los hoteles. En los que propiciamos que todos los viernes del mes de junio haya alguna iniciativa healthy. Este es un ejemplo de lo que fue el año pasado. Teníamos fruta fresca todos los viernes, zumos recién exprimidos, charlas de mindfulness. Hemos tenido masajes también. Y siempre tratamos de que el mes de junio sea ese mes de, como lo hemos titulado aquí, room y temimo. Nos mimemos un poquito, tanto en la central y que también esto sea traslativo en los hoteles. Y también tenemos una responsabilidad social corporativa y una conciencia a nivel social muy marcada. Y por daros simplemente algunos ejemplos, estamos adheridos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y como veis aquí en esta foto, en todas las habitaciones de nuestros hoteles hay un ejemplar pequeño, pero siempre lo encontraréis al lado de la mesilla de noche. Ayudamos a la lucha contra el SIDA y la investigación de la vacuna contra el SIDA. Y también colaboramos entre otras entidades con Embera, que es una fundación que propicia la integración de jóvenes con diversidad funcional. Y esta foto fue tomada en el mes de junio, en donde se hace una de nuestras convenciones de mitad de año, en donde vienen todos los directores de los diferentes hoteles. Y hemos hecho radio con estos chicos y, bueno, es simplemente una imagen para ilustraros. Y hasta ahora os he compartido todo lo que hacemos de forma interna y todo lo que trabajamos. Pero también creo que es importante que tal vez muchos de vosotros os preguntaréis, vale, fenomenal. Pero ¿y esto cómo no? ¿Dónde está el ROI? ¿Dónde está el retorno en el negocio? Bueno, hemos cerrado el 2017 con un 90% de ocupación media a nivel cadena. El Review Pro, que es lo que mide nuestro índice de satisfacción de empleado, ha terminado con un 90,4% en 2017. Hemos tenido un EBITDA, bueno, con un crecimiento del 180,5% en 2017. Ha sido un año realmente espectacular. Y lo que más nos enorgullece es que más de 2 millones de personas han vuelto a tener y a sentir esa magia de viajar y de alojarse en un hotel roommate. Pero más allá de esto y que hemos tenido un año, la verdad, que muy, muy bueno, tenemos retos. Como somos unos inconformistas, estamos en la etapa del RE, del RE de retos, de replantearnos, de revisar, de revolucionar y de repensar. Y todo esto viene de la mano del concepto Capitality. Este es un concepto que ha nacido el año pasado, un poco también propiciado por nuestro presidente. Sabéis que, bueno, nuestra área también se llama la de la hospitalidad, pero hospitalidad le sonaba hospital y no le convencía. Y nació así el concepto Capitality, que es realmente, y creo que grafica y demuestra mucho más, lo que realmente es nuestra vocación, que es hacer felices a los clientes. Y desde este concepto Capitality, desde recursos humanos, un poco que les hemos robado el concepto y hemos creado el HRPitality. ¿En qué sentido? En que hasta ahora hemos trabajado, hemos creado experiencias, pero un poco no, de forma general. Y nuestro próximo paso y nuestro próximo reto es, vale, fenomenal, tenemos Capitality. Y vamos a ir de la mano del concepto del marketing relacional y vamos a, desde recursos humanos, a hacer un trabajo de generar experiencias, pero a medida, para nuestros empleados. En vez de que sea algo general, ya es, cuanto más te conozco, tengo herramientas, puedo medir, tengo evaluación del desempeño, tengo diferentes herramientas. Bueno, ¿por qué no? Utilizar toda esta información, no solo para generar una experiencia general, sino ya más focalizada e individualizada. Humanizando el dato, porque lo que realmente importa aquí es la conexión emocional. Hoteles, buenos y bonitos, hay un montón. Cada vez los conceptos se copian, pero lo que hace absolutamente diferencial a un servicio son las personas. Y por eso no queremos hablar de clientes, queremos hablar de personas. Y eso es lo básico, la conexión emocional. El que uno viva una experiencia, una experiencia memorable, es lo que perdura. Y algo que vamos a empezar a trabajar este año es lo siguiente, es hacer una encuesta, porque ¿qué nos ha sucedido? Todos los años en el mes de octubre tenemos una reunión estratégica en la cual nos reunimos, tanto desde la presidencia como el comité de dirección, a lo mismo, a replantearnos todo. Está muy bien lo que hacemos, pero es, ¿qué podemos mejorar? Y empezamos, la verdad, esto fue en octubre del año pasado, y nuestra conversación, que fue de dos horas y media, giró en torno a cómo podíamos hacer felices o más felices a nuestros empleados. Y empezaron a salir, bueno, brainstorming un montón de ideas, pero dijimos, en vez de pensar por ellos, fenomenal, pero mejor preguntémosles, con lo cual en el mes de abril, entre marzo y abril, estamos trabajando en una encuesta directamente para preguntarles qué les hace feliz, más allá de que nosotros tengamos información, pero es muy importante lanzar esa pregunta, ¿qué es lo que más feliz te puede hacer en Roommate? Queremos también hacer Focus Group y tener como, no sé si llamar, porque lo digo, me suena mucho a la compañía de refrescos, embajadores de la felicidad o Champions of Happiness, o ya le daremos una vuelta a este nombre, pero es muy importante trabajar en esto. para lo que decíamos en un inicio, para mantener ese efecto wow, y ese efecto wow no solo de nuestro cliente interno, sino que ese efecto wow de nuestro cliente interno se pueda ver reflejado en nuestro cliente, en nuestro cliente externo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Flor, yo creo que no lo podía decir más claro. Le paso por aquí, gracias. Yo creo que no lo podía decir más claro. Yo cuando estuve viendo hace unos poquitos días, ¿verdad Flor? La presentación que vimos juntos, para encajarla bien en este evento, yo le decía, a lo mejor son demasiadas buenas noticias, ¿no? Pero a veces provoca esto, ¿no? La sensación de que a lo mejor que lejos estoy yo de lo que me gustaría estar, o... Pero yo creo que es bueno ponerse retos grandes, ¿no? Porque en el medio nos encontraremos, como decía aquel. Y lo que también a mí me gustó mucho de la presentación de Flor es que tiene una incidencia muy fuerte en el empleado, pero como bien dices que es verdad. O sea, los proyectos que nosotros hemos podido tocar, y los profesores lo saben, cuando cojean un poco es porque falta la parte de dentro, ¿no? Es que, aunque no haya una cara directa, es que la experiencia de empleado es básica. Y qué difícil es hacer todo esto, claro, qué difícil es. Pero bueno, se puede. Parece que se puede. Si tuviera que hacer un resumen, Flor, me quedo con estas palabras. Yo me quedo con estas. Ya con estas ya hay un trabajo grande que hacer, ¿vale? Porque en general, en todas estas acercamientos en las empresas, siempre se trata lo mismo de pintar el camino del cliente, de la medici, sí, sí, pero... Pero ¿y cómo conseguimos la pasión? ¿Cómo conseguimos la ilusión? Entonces, quería volver a incidir que yo no veo nunca que vaya separado una cosa de otra. Y por eso somos muy honestos cuando abordamos estos proyectos e intentamos aportar valor a los clientes. No solo vamos a trabajar la experiencia de cliente, tenemos que trabajar la experiencia de empleado. Dentro del programa tiene que estar unido, porque si no, en algún momento nos encontraremos. Y la cultura y la visión, no sé, creo que has tocado todos los palos. Entonces, antes de entrar a la ronda de preguntas, que yo seguro que tenéis alguna pregunta que hacer a Flor, seguro, seguro. Yo sí quería compartir con vosotros algo que cayó en mis manos hace nada, hace una semana. Y que me gustó, me gustó leerlo. Y de hecho, alguno de los profesores que estáis aquí os va a asombrar ver que desde noviembre que llevamos preparando este programa no vamos confundidos. Porque según Temkin Group, que es una consultora muy interesante americana, dice que estas son las 15 tendencias de Customer Experience para el 2018. Temkin Group dice que como ya estamos demasiado revueltos en tanta crispación y tanta tensión, pues él dice que el 2018 tiene que ser el año de la humanidad. Coincide con lo que decías, el foco en la persona, el foco en lo que de verdad importa, que es el colectivo humano. Y entonces, define estas 15 tendencias como las que hay que abordar este año. Las compañías que ya han empezado a poner en marcha programas de Customer Experience, que hay cada vez más, y las que no lo han hecho, que cuando lo hagan, tengan en cuenta estos 4 o 15 principios. Entonces, los voy a comentar con vosotros rápidamente y bueno, algo de aquí también nos podremos llevar. Y a lo mejor algo también para Roommate. Redefinición de métricas. Parece ser, yo también tengo esa sensación, de que las empresas van a tener que renovar y reconfigurar las métricas en Customer Experience, sobre todo, especialmente en las que no han funcionado bien. Porque no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero estamos bombardeados de medición. A todos, como clientes, si no son caritas, son encuestas. ¿No? ¡Jolín, eh! No va a estar en el corte inglés, eh. Y hay algunas dependientes que dicen, no, no, es que si no me lo pones no te puedo cobrar. Y digo, vamos a ver, vamos a ver que algo no te han contado bien, ¿no? Me podrás cobrar igual. Customer Feedback, que está relacionado con las encuestas y que además tiene algo que ver con una dimensión mayor. Y es que como clientes nos estamos dando cuenta ya que sabemos que esa empresa, la que sea, no quiero poner apellidos, tiene ya mucha información de mí, de lo que compro, de lo que uso y de lo que me gusta. ¿Por qué además de que sé que lo sabes me lo preguntas? Si tú ya tienes el dato. No, me puede hacer el DNI, me puede hacer el DNI, si ya le he dado el DNI. ¿No? Entonces, hay que hacer un trabajo interno. Y ahí es donde está la dimensión. Que seguro que a Lina, nuestra profesora de Business Intelligence y de Experta Big Data, que de ahí le tenéis ahí detrás, le gustará oír, que es que hay que meterse aquí a bucear en el dato y a ver dónde está. Porque algún dato del cliente estará en el CRM. Otro estará en la hoja de cálculo del vendedor. Otro estará en aquel sistema. Y eso está en casa. Pero vamos a ponerlo en funcionamiento. Una tendencia curiosa que por fin, por fin viene a quedarse. A que vamos, vamos, y vamos bien calificando esto. Reconocimiento de voz. Parece ser que cada vez más los clientes tienen ganas de comunicarse con las empresas a través de voz. Lo del tema del WhatsApp, que a algunos no les gusta o no, que más que escribir, te llega un... Bueno, ¿por qué no poder reclamar, opinar o comunicarse con las empresas a través de la voz? Entonces las compañías desarrollarán aplicaciones de reconocimiento de voz y de tratamiento de lenguaje natural, que ya es un paso posterior. Es entender no solamente el contenido, sino hasta el tono en el cual se dice. Curiosa tendencia. Alineamiento y compromiso de marca. Amigos, claro, marketing muchas veces en estas historias del Customer Experience iba por su lado. Pero es que no. La promesa de marca tendrá que estar relacionada con la experiencia del cliente, ¿no? Porque si prometemos demasiado, luego viene el bajón. Compañías acometerán proyectos para clarificar y redefinir el significado de su marca y a la vez articular compromisos de esa marca y de esa promesa respecto a las expectativas del cliente. Orientación al diseño de experiencia. Lo que dice esta tendencia es que no vale solo con que un área concreta de la compañía se dedique a pintar y a definir y a pensar en cuáles son las experiencias memorables. Que toda la compañía debería de ayudar. Que tienen que venir más áreas a decir dónde está el diseño de la experiencia, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos un poquito en una parcela corta, ¿no? Entonces, ahí se trata de interiorizar estas capacidades de diseño para que cada vez más áreas de la compañía las pongan en uso. Que también aporten este valor. Que hace mucha falta, ¿no? Sexta tendencia. La expansión en Customer Journey. Precisamente a colación de la quinta tendencia parece ser que hay una necesidad de redefinir no solo la experiencia memorable, sino qué métricas van a servir para medir que esa realmente es una experiencia memorable, qué analíticas están relacionadas con ese momento de la verdad o qué innovación hay que hacer para que eso sea correcto. O sea, que es expandir un poco el concepto no solamente de touch point, sino de qué hacer en todos estos. Detrás de cada uno de estos, si lo sabéis todos, las palancas que hacen realidad pasar de la satisfacción. Me ha gustado porque también Flor utiliza la expresión de experiencia memorable. Yo la uso mucho también. Porque memorable ya parece una cosa imposible, ¿no? Pero sí, hay experiencias memorables. Entonces, pasar de la satisfacción a la memorabilidad es viajar por el mundo de las emociones. No hay otra. No son las cosas. Son las emociones. Entonces, lo que esto puede provocar un cambio, las palancas que provocan el cambio son las personas, obviamente. Son la tecnología, son las métricas, los procesos, las medias, los medios y el análisis. No hay otras palancas, ¿no? Entonces, hay que expandir este concepto. La integración digital, que ya lo he comentado antes, las compañías se lanzan a esta segunda fase de digitalización, en la cual hay que construir y analizar experiencias combinadas de distintos canales. No solamente el canal online o el canal presencial. O sea, ahora el cliente nos entra por dos sitios. En las farmacias el otro día me dicen que cada vez más les hacen pedidos por WhatsApp. Y dice, y algunos ya vienen con el coche y ya casi como si fuera la McDonald's, ¿no? Y ya me voy, jo. Bueno, pues todos estos canales hay que integrarlos. Los chatbots. Los chatbots, que si lo sabéis lo que son, ¿no? Estos chats que son robots, ¿no? Pues parece que muy bien, pero bueno. Dice Techming Group que va a acabar un poco la historia de los chatbots. Porque los chatbots nos dejan de ser un árbol de decisión corto y ahí no hay inteligencia. Entonces, o hay inteligencia artificial un poquito aquí o si no, saldrán otras cosas que vayan más allá. Porque si no, es poco humanizado el trato que se da aquí. Tendencia a la exclusividad. Ya no se habla de personalización. Se habla de exclusividad. Y eso yo creo que es lo que define la experiencia memorable. El que sea algo personal, algo para mí. Lo estaba diciendo ahora mismo en el reto que tiene Roombain, ¿no? Ya no es en general, ¿no? Cada persona, cada empleado, ¿vale? Se trata entonces de la capacidad de segmentación. Los estudios de comportamiento dirigidos a la persona como algo exclusivo, ¿vale? Para que sea de verdad un momento clave. Escasez de expertos en analytics. Las compañías parece ser que van a tener que invertir y apostar por tener expertos en analizar datos, en data cientics. Aquí es verdad que hay dos matemáticos, yo soy uno de ellos. Y nosotros cuando estudiamos esto ya era esto. A pesar de que ahora se le pone ese nombre tan bonito. Pero hace falta tener expertos en datos. Los datos están muy dispersos, como decía antes. Entonces hay que desarrollar el talento interno y saber que ese va a ser un reto, siendo además un lenguaje, ¿no? Porque hay ahora lenguajes que no se entienden. Hay compañías que ya han contratado este tipo de personas, pero a pesar de que hablan castellano, cuando hablan con los directores de negocio, les dicen que no entienden nada. Pero no hemos avanzado, no es que no les entendemos. O sea, no se entienden, ¿vale? Hay un problema de lenguaje. Análisis predictivo aplicado a Customer Experience. ¿Por qué no aplicar modelos predictivos y de predicción para evitar posibles reclamaciones? Para evitar, también es una tendencia que parece ser que va a estar disponible o que tiene que estar planteándose ahí. Ejecutivos con nuevas energías. Curioso esto también, porque algo que yo llevaba tiempo diciendo, es cierto, cada vez más líderes se van a subir al vagón del Customer Experience en 2018. Pero no para aportar razocinio o estructura o proceso, que también, sino para aportar emoción y para aportar ilusión. Pero tienen que ir a los puestos de seniority, porque si no, este tipo de cosas no acaban de romperse. Hay que crear un entorno de ilusión y un clima para que estas cosas se puedan hacer. Dispersión de Customer Experience. Una mala noticia, porque parece ser que va a ser lo mismo que pasó con el famoso coaching. Esta consultora dice que este término, el término de experiencia de cliente o de Customer Experience, se seguirá utilizando en muchos casos de manera errónea y su significado se hará más y más difuso. O sea que todo el mundo hablará de esto, pero no sabemos de qué. Claro, el coaching pasó lo mismo. Coaching muy bien, pero luego coaching deportivo coaching femenino, coaching... Todo era coaching. Pero ¿qué es el coaching? Yo creo que hay gente que todavía no lo sabe. Foco en la persona y en la cultura. Y además, este 14 tendencia lo marca como urgente. Foco a las personas y a la cultura. Se espera un crecimiento muy significativo en proyectos enfocados a la transformación cultural. Cultura y valores. Customer-centric. Fundamental. Hay compañías que se están planteando, yo lo sé, programas de experiencia de cliente y están muy lejos del cliente. De hecho, hay empleados que dicen, hay clientes. Y por último, empatía y emoción. Es el año de la humanidad y se espera que estos términos formen parte de la agenda de los CEOs en las empresas. Que ya era hora. Entonces, bueno, en definitiva, se trata de elementos curiosos, ¿vale? Que quería compartir porque son muy jovencitos y por eso vengo con las notas, porque casi no los he interiorizado yo. Aunque son muy cercanos a nosotros. Yo quiero que tengamos un momento guau también hoy aquí. Entonces, os voy a pedir un favor, en las cajoneras o debajo de las cajoneras os vais a encontrar un sobre. Si está debajo lo arrancáis, está con celo, y si está arriba lo sacáis. Cuando tengáis todos el sobre en la mano... Guau, bueno, no es ninguna nómina especial, ¿eh? Porque ya os he visto cara de dinero ahí. Yo voy a coger este para... Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Y parece que os encontráis un papelito, ¿de acuerdo? Que tiene esta pinta, ¿no? Sí. De diferente color, pero dice, tu deseo sex. Entonces, antes de nada, me gustaría, y por compartir también con Flor, que escribierais aquí qué deseáis este año en Customer Experience. Vosotros personalmente o vuestra compañía. Porque luego después vamos a hacer un ambioncito y lo vais a disparar para acá. Pero luego os explico cómo se dobla el avión. Primero pensar en ese deseo o esos deseos y lo escribís, por favor, ahí en vuestra hoja. Si no tenéis bolígrafos, tengo yo por aquí alguno más. ¿Alguien no tiene bolígrafo? O aquí hay... No sé si se pueden utilizar estos rotuladores. Toma. Si alguien... Vale, vamos a repartir por... ¿Alguien quiere un bolígrafo? ¿Sí? ¿Todos tienen? Nos gustaría saber cuál es vuestro deseo, Cex. ¿Alguien necesita? ¿Todos tienen? Vale. Tú también. Bueno, yo también. Yo quiero que tú juegues. Tú quiero que participes, ¿eh, Flor? Vale, vale, vale. Voy a escribir, voy a escribir. A ver. ¿Qué os gustaría que ocurriera en experiencia de cliente en vuestra empresa, en vuestro proyecto, en vuestro departamento? Porque todos tenemos una experiencia de cliente, interno o externo, ¿verdad? Todos. Bien, entonces, la cosa es muy sencilla. Empezando por el 1, vais a ver que cuando los puntos son oscuros, son sólidos, se trata de juntar los puntos negros. Entonces, empezamos por el 1, a montar un avión, el 1, luego el otro 1, ¿de acuerdo? Y nos aparece el 2, ¿no? Nos aparece el 2 y lo mismo, como son puntos negros, enfrentamos por la línea los dos puntos negros. Muy bien, y ya por último nos queda solo el 3, ¿no? Tenemos un 4 por el otro lado, pero primero vamos con el 3. ¿Vais por aquí? Ah, pues voy muy deprisa, ¿eh? Esto es un avión de toda la vida, ¿eh? Empezamos otra vez. Número 1, Número 1, ¿eh? Cogemos la línea y enfrentamos los dos puntos. Número 1, cogemos la línea y enfrentamos los dos puntos. ¿Eh? Bien, ¿no? Está ahí. Número 2, ¿eh? Número 2, doblamos y enfrentamos. Y nos queda algo así. ¿Estáis aquí ya? Bueno, tú has hecho muchos aviones. Bien, estamos bien. Bien, entonces, ¿veis que aparece un 3 abajo? Pero en este caso el círculo es blanco. Entonces, no hay que enfrentarlos, sino que hay que separarlos. Entonces, doblamos de tal manera que quede así. Ya casi tenemos el avión. ¿Vale? Pero ahora por la parte de dentro veis que hay un 4. Pues hacemos lo mismo. Les hacemos las alitas al avión. ¡Fenomenal! Y ya tiene esta pinta, ¿no? Bien. ¿Te faltan las alitas? Yo también hice mal. Te falta... Te falta el 4. Toma, te doy el mío. No tiene esa pinta, pero vuela. Sí, luego me lo da. Sí, quiero verlo. Bien. ¿Ya lo tenéis todos? Yo sé que hacer a las 8 y media un avión ya estamos cansados, pero bueno. Es una manera de que la neurona vaya para otro lado. Bien, entonces, cuando Flor diga ya, porque va a decir 1, 2, 3, tiráis el avión hacia mí y los que yo pueda coger los vamos a leer, ¿vale? Venga, cuando tú digas. ¿Qué? ¿Pero qué digo? 1, 2, 3, tiráis el avión. Ah, vale. 1, 2, 3, tiráis el avión. ¡Volando para mí! ¡Vamos, vamos! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tengo aquí 5. Venga, vale, vale. No está mal. Algunos no han salido. Eso es muy mal, ¿eh? Carlos, eso es muy mal. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. Deseos, sex. Satisfacción. Oye, general, pero sí. Deseos, sex. Más foco en personas. Muy bien. Deseos, sex. No hay deseos. Deseos, sex. Satisfacción y alegría. O sea, que lo del mensaje último mío de ir hacia el año de la humanidad os ha gustado. Nada, no queremos robaros más tiempo. Son las 8 y media. Quería daros las gracias porque yo creo que hemos tenido un momento muy agradable. Y darte sobre todo muchas gracias a ti, Flor, por compartir todo este trabajo. Que yo creo que de todo ese éxito tiene que haber mucho trabajo, ¿eh? Mucho, sí. Y lo que hemos comentado tú y yo sobre todo la velocidad a la que vais, ¿no? Que tiene que ser... Velocidad... Estratosférica. Sí, sí. Más que un avión, me parece. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por venir, ¿eh? Y espero que por lo menos haya sido un ratito apasionante, ¿eh? Así que muchas gracias. 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 Gracias.